En Europa acabamos de aprobar una estrategia para la igualdad de género, una nueva hoja de ruta para una Europa más feminista. Una de las cosas más importantes que hemos introducido desde el Parlamento ha sido un Pacto Europeo de Cuidados. Hace unos meses inauguramos en Barcelona un nuevo servicio de canguro municipal destinado a mujeres que están en situación de precariedad, no solo económica, sino de tiempo. Con este servicio hemos llegado ya a más de 300 mujeres. Esta medida se suma a otras acciones destinadas a mejorar la vida de las cuidadoras, como el Innovador Centro del Barcelona Cuida, que está destinado a apoyar y asesorar a trabajadoras del hogar y de los cuidados. Además tenemos que incrementar la participación de las mujeres en sectores laborales masculinizados. Tenemos que incorporar a las mujeres a las carreras tecnológicas para evitar la brecha digital, justo en un momento en el que la digitalización es una de las grandes apuestas de Europa. En Barcelona estamos impulsando un programa para fomentar que mujeres en situación de precariedad se formen en el ámbito de la economía digital, un ámbito que está creciendo rápidamente y que está ofreciendo también buenas oportunidades laborales. Evidentemente, poner en valor sectores masculinizados como la ciencia o la tecnología no significa disvalorar lo que las niñas eligen o lo que las mujeres han venido haciendo durante todo este tiempo. Por eso hay que combatir la brecha salarial y la brecha de pensiones. Es importante que la contratación pública obligue a las empresas a trabajar contra la brecha salarial, sobre todo en los contratos donde hay más mujeres como el de la limpieza o el servicio de atención domiciliaria. Además, hemos creado puntos de defensa laboral para que las mujeres conozcan sus derechos y las acompañamos a través de redes de apoyo comunitario que fomentan la autoestima y el empoderamiento femenino. Desde el 2015, más de 50.000 mujeres han mejorado su situación laboral gracias a políticas del Ayuntamiento de Barcelona. Este 8 de marzo, desde el municipalismo, defendemos un feminismo para el 99%, que no se deje a nadie atrás. ¡Aquete muy de más! ¡Més que mai! ¡Fem feminismo!